Que de la piedad viajabas al rumbo de la Guacana Te vieron cuando pasabas el sal Mora en Nueva Italia Oídos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están pegando? Díganle que ando en Chaguayo y voy Para la cuestita Eso, eso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te seguiré buscando por esta tierra tan bella ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Querida cuar un buen amor Que apasar enganar Aurelia Ya te sueño acariciando Besar Corita Morena